¿Cómo se puede identificar la pérdida de un ser querido? ¿Tú cómo lo estás viviendo ahora? Pues ha sido una casualidad muy impresionante, muy impactante para mí y para mis hermanas, ¿no? Que justo en este momento nos toque presentar y ver esta película con este título, con una despedida de un padre y una hija. Creo que de alguna manera es una coyuntura que no se da nada más porque sí, las cosas pasan por algo, como decía Lucía. Y creo que es algo que la vida nos puso ahí para vivir nuestro duelo también, para atravesar por él. Más que hablar con él, mi padre fue una inspiración para esta película y lo hablamos Lucía y yo. Y de alguna manera pues sirve para mí, para recordarlo y para despedirlo con mucho amor y con algo que él también inspiró. Así que es pues una coyuntura milagrosa, digamos. Gracias. Y gracias por tu colaboración. Pues evidentemente es una película muy especial por muchas razones, ¿no? Por el guión que desde un principio me atrajo, me llamó la atención, que era algo en lo que tenía ganas de trabajar, algo muy complejo, con un equipo que además ha sido increíble. Y bueno, supongo que jamás me imaginé que la coyuntura por la que ahora estoy pasando iba a ser esta. Yo creo que hay regalos en la vida y que todo lo que vas haciendo ayuda para que tú entiendas ciertos momentos de tu vida. Para mí esta película tiene ese significado hoy, no lo tenía antes del 29 de diciembre y ahora sí. Yo creo que hasta que atraviesas ese momento, ese umbral, entiendes la profundidad de lo que Lucía está hablando, la complejidad de la vivencia de la que se habla en la película. Y bueno, también para mí es una celebración de una vida de alguien a quien amo y que ha sido tan importante para mí.